Música Las primeras indígenas que llegaron acá, llegaron provenientes del Chocó. Las tribus que poblaron estas partes de acá, de la zona del occidente de Antioquia, eran enveragatíos. Música Cuando ellos llegan, encuentran, ellos no conocían la guagua. La guagua de por sí es una planta silvestre, que abundaba mucho por estos sectores, entonces ellos, como conocían era la caña, confundieron a las guaguas con las cañas, y la expresión de ellos fue que cañas están gordas. De ahí se viene el nombre, el origen del nombre de cañas gordas. Música En el año 1920 llega aquí un señor, Nicolás Gaviria, y él funda el Liceo San Luis Gonzaga. Este señor le da un vuelco total al desarrollo del municipio, y aquí llegan muchas familias pudientes, y llega un señor, Abel Pérez, y este señor empieza un trabajo con la minería. Cañas gordas en la década del 40 al 50 fue un emporio grande, fue como el epicentro del desarrollo de los municipios del occidente antioqueño, o esta parte del occidente, gracias al desarrollo minero. Música Después empieza todo lo que es un fenómeno con el café, y Cañas gordas se vuelve un emporio cafetero, no solamente de la región del occidente, sino del departamento de Antioquia. Cañas gordas producía 300 mil arrobas de café en una cosecha, aquí llegaba gente de todas partes del departamento, en la época de la cosecha, era un pueblo de desarrollo, el comercio era impresionante, porque había para dar y convidar, los negocios eran llenos, entonces fue una época como de bonanza que tuvo el pueblo, pero que entre otras cosas se dio como en ese tiempo, también hubo un fenómeno de violencia en Cañas gordas, que afectó mucho pues como el desarrollo del pueblo. Música Cañas gordas es un pueblo que es considerado de poco desarrollo, por ejemplo en este momento hay una crisis cafetera muy grande, pero pese a eso la gente anda con un optimismo, porque a Cañas gordas le vienen grandes cosas. Lo de autopistas de la prosperidad, pues va a ser un factor de desarrollo, y yo creo que para eso tenemos que prepararnos mucho. Nosotros vamos a quedar básicamente a una hora en Medellín. Música Cañas gordas tiene que convertirse en un referente turístico para, no solamente para los occidentes, sino para el departamento y para el país. Música